Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Pamela y bienvenidos a mi canal. Hoy, ahora sí, les voy a hacer el video que tanto me pidieron de 100 preguntas en 5 minutos. Por fin tengo quien me las lea. Gracias, mi beca, que está detrás de la cámara. ¡Hola! Para cambiarle a la cosa me voy a ir pintando con este delineador hasta que acabemos. Decía una por pregunta, pero yo nada más me voy a rayar. ¿Les parece? ¡Qué padre! Empezamos en 3, 2, 1... ¿Cuál ha sido la peor etapa de tu vida? Eh, secundaria. ¿Algo que te gustaría cambiar de ti? Que soy demasiado como aferrada. ¿Cuál sería el país en el que vivirías? Los Ángeles, yo sé que no es un país. ¿En qué animal te gustaría reencarnar? ¡Oh, león! ¿Te han roto el corazón? Sí. ¿Es muy difícil llevar a cabo tu alimentación cuando vas de viaje? No mames, sí. ¿Cambiarías algo de tu vida? No, la verdad no. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanas. ¿Tienes algo que te moleste? Por ejemplo, a mí el ruido que se hace cuando rozas una cosa de metal. Híjole, este... Cuando mastican y se escucha el. ¡Oh! Ok. ¿Te gusta algún youtuber hablando de tener una relación amorosa? Mmm, David Dobrik. No. ¿Fuiste infiel alguna vez? No. ¿Cuál es tu nombre completo? Pamela Moreno Calva. ¿Invitarías a Rebeca para que graben un video hablando sobre feminismo? ¡Obviamente, Rebeca! ¿Has mentido en alguna pregunta? No. ¿Has durado unas semanas de bañarte? Semanas no, días sí. ¿Alguna vez te hiciste pipí en la escuela? Cuando era chiquita, seguro sí. No, sí. Cuando estaba en secundaria porque me estaba riendo demasiado. ¿Alguna vez dudaste de tu sexualidad? Sí, de hecho sí. ¿Te has puesto borracha? Sí, mira, gracias. ¿Tocas algún instrumento? Ay, no, ya quisiera. El pandero. Mira, ¿hablarías de cómo identificar personas tóxicas? Ya lo hicimos en el video de Rebeca, así que se los voy a dejar a llevar. ¿Café o té? Café. ¿Qué es lo que más odias de una persona? Que no valoren las cosas en general. ¿Por qué no tienes novio? No sé, porque no quiero. No quiero. Verne. En estos momentos, ¿cómo te sientes? Chingona. ¿Serie favorita de Netflix? Guapa. Baby. ¿Te ha gustado alguien con los que has grabado? David O'Rourke. ¿Por qué eres tan hermosa? Híjole, yo si me vería ahorita no diría lo mismo. ¿Empezarás a grabar rutinas para hacer ejercicio? Sí, para GTV. ¿Harías un viaje alrededor del mundo por dejar tu trabajo? ¿O a lo que te dediques? No, la neta me gusta demasiado mi trabajo como para dejarlo. ¿Estarías en alguna película aunque hubiera alguien en el elenco que no te agrade? Sí, somos maduros aquí, responsables y profesionales. ¿Cómo? ¿Te gustaría aventarte un paracaídas? Muero, muero de ganas. ¿Quién me llama? ¿Te gustaría casarte? Quizás, encuentre a la persona correcta. ¿Te podré conocer pronto? Claro que sí. ¿Tienes celebrity crush? Sí, yo grito. Sean Méndez, perdón, ya. ¿Te afectó que te dijeran Peppa Pig en la película No Maches Frida? En el momento yo decía que no, pero la realidad es que sí y mucho. ¿Michella da Caribe o Margarita? ¿Qué? Margarita. ¿Te gusta más el atardecer que el amanecer? Sí. ¿Alguna vez quisiste tener el cabello liso? Mil veces todo el día cuando era chiquita, diario, diario, diario. ¿Te gustan las matemáticas? No, no. ¿Sería la primera pregunta? Evidentemente no, pero ya saliste. ¿Tuviste problemas, infecciones en tus piercings? Sí, una vez en el de acá. ¿Cuál es tu mayor sueño? Llegar a Hollywood como prota. ¿Te gustan los gatos? Sí, pero yo tengo la alergia. Les voy a intentar una foto excelente. ¿Pro vida o no? No, probarte. ¿Fuiste o eres novia de Estefano? ¡No! Es mi brother, es mi hermano. ¿Has tenido sexo con algún influencer? Sí. Ok, ¿a las chicas de verdad les gusta el pollo frito? No soy chica de verdad, discúlpenme, soy una morsa. ¿Crees que ser influencer cambió en tu forma positiva tu vida? Sí, totalmente. ¿Crees que Instagram debería poner una sanción a lo que hace en marketing falso? ¡Sí, urge! ¿Actuales en la Rosa Guadalupe? ¡No! ¿De qué color son las mangas del chaleco blanco de Napoleón? ¡Es un chaleco! ¡Ya! ¿Lo que más te gusta de tu cuerpo? Mi intelecto, mi cerebro, ¿cómo pienso? ¿Andarías con un fan? Sí, amigo. ¿Crees en Dios? No. ¿Te gusta el chocolate? Sí, muchísimo. ¿Te casarías con un vegano que te exigiera que tú igual seas vegana? No, yo creo que eso del control no está chido. ¿Piensas venir otra vez al Salvador? ¡Me urge a venir al Salvador! ¿Te gusta la pizza con piña? La pizza con piña es excelente. ¿Cómo le haces para tener la confianza y soltarte a tus chinos? Porque llevo un punto en la vida en el que te das cuenta que vale madre lo que los demás piensen. Entonces, sí. ¿Estás cumpliendo alguna de tus metas? Creo que en varias, de hecho, sí. ¡Ah! ¡Se acabó! Ok, bueno, está bien. Lo que va a pasar es que las vamos a terminar de contestar, pero para IGTV. Entonces, si quieren ver las demás... Porque la que viene está buena. Ah, las que vienen. Ok, la que viene es la que más me preguntaron. Entonces, si quieren saber de la situación de mi mamá, ¡ponte a ver en IGTV! ¡Bye!